¿Qué es el nystagmo posicional? El nystagmo posicional es un movimiento ocular muy rápido sobre el cual un paciente no tiene control y es provocado o influenciado por la posición del cuerpo y o la cabeza. Estos movimientos rápidos de los ojos suelen acompañar a los sentimientos de mareo. Hay muchos tipos de nystagmo posicional diferenciados tanto por la posición que causa el nystagmo, como por la dirección de los movimientos oculares. La causa más común de nystagmo posicional es el vértigo posicional paroxístico benigno, vechica, ppb grande. Un tipo específico de nystagmo, el nystagmo posicional por alcohol, no está relacionado con ninguna enfermedad o disfunción, sino que se relaciona con la absorción de alcohol en el torrente sanguíneo. Entre los ejemplos de clasificaciones de nystagmo posicionales se incluyen el aumento de la frecuencia, los tiempos fuertes, los cambios laterales y laterales. El nystagmo en aumento se ve cuando el paciente está acostado con la cabeza inclinada e indica B grande ppb chica en el canal posterior del oído interno. El nystagmo de Dombeating es similar pero ocurrirá sin inclinar la cabeza e indica B grande ppb chica en el canal anterior. El nystagmo posicional lateral se ve como un movimiento de lado a lado cuando el paciente está acostado, pero la causa de este tipo es menos segura. El cambio de dirección del nystagmo posicional, causa movimientos que cambian de dirección dependiendo de si el paciente está acostado o sentado. Otra variante, el nystagmo cervical, está relacionada con la compresión de un disco cervical en la arteria vertebral. El B grande ppb chica se explica como una acumulación de pequeños pedazos de escombros, a veces llamados rocas del oído. Estos pequeños cristales se forman a partir de carbonato de calcio, similar en teoría a los cálculos renales, y se conocen oficialmente como otoconia. Se disuelven lentamente en la solución del oído interno para que cualquier síntoma que causen pueda detenerse por un periodo de tiempo antes de recurrir. La mayoría de los casos de B grande ppb chica son causados por un traumatismo craneal o simplemente por el envejecimiento. Ciertos virus y los efectos de la cirugía en el oído también son causas conocidas, pero en muchos casos nunca se determina una causa clara. Los movimientos oculares causados por el alcohol de posición nistagmo, PAN, a veces se confunden como signos de nistagmo de la mirada horizontal. Los oficiales de policía usan el nistagmo de mirada horizontal, HGN, como una prueba para la intoxicación por alcohol o narcóticos ilegales. Para ver con precisión la HGN, el sujeto yace de lado con la cabeza alineada con la columna vertebral. Si la cabeza está inclinada hacia un lado, cualquier nistagmo que se observa es causado por PAN que muestra la presencia de alcohol pero no indica un nivel de intoxicación. Un falso positivo para HGN puede entonces ser registrado.